El divulgador científico y youtuber José Luis Crespo, más conocido como Quantum Fracture, visitó la Universitat Politècnica de València. Lleno absoluto en su charla, organizada por la Escuela de Teleco, tras la cual pudimos compartir unos minutos con él. Yo diría que la irrupción de Internet ha liberado bastante las cosas que podemos hacer. Yo creo que antes estábamos un poco anquilosados en que no se daba una oportunidad a que se pudiera hablar bien de cosas de divulgación científica. Siempre nos cortaban bastante, siempre había mucha cortapisa en contar, en que tuviéramos un nicho. Y yo creo que Internet lo que ha mostrado es que hay un interés muy grande por la ciencia y que esos espacios en los que de repente puede haber millones de personas suscritos a canales de divulgación científica, pues es una realidad. Que la cantidad, los estilos, los formatos han irrumpido completamente. Y yo creo que ha sido en parte por la popularidad de las redes sociales. Las redes sociales nos han permitido tener la libertad para explicar lo que queramos con total libertad. Yo me sigo quedando con el vídeo semilargo. Una vez más tendríamos que ver, sería el formato, sería lo que en cine se llamaría corto. Pero ahora corto son formatos incluso más cortos aún. Pero vamos, yo sigo enamorado del vídeo de unos 5 o 10 minutillos que tiene el tiempo de explicar un concepto científico con cierta profundidad. Se puede hacer divulgación en TikTok. Hay que hacer un esfuerzo intelectual muy alto en ver cómo condensas esa única idea en ese minuto. Ahora TikTok permite formatos mucho más largos, bits de 3, 4, 5 minutos. Así que ahora sí que se pueden hacer cosas mucho más largas. Pero en lo más nativo, lo de hacer un vídeo, un minuto en el que alguien se entere de una cosa, se puede hacer, pero hay que echarle horas y hay que echarle tiempo. Yo creo que la ciencia ya es divertida de por sí. Y hacerla accesible es una cuestión, como he dicho antes, de echarle horas, de echarle tiempo, de echarle esfuerzo en ver cómo consigues explicar algo. Lo que les daría es que empiecen por el punto más clave, que es saber sobre ciencia. No puedes divulgar la ciencia si antes no la conoces. Y no la conoces, yo me atrevería a decir, bastante bien, con bastante profundidad. Yo creo que es ahí donde se pueden conseguir los mejores resultados cuando tienes que pringarte y contárselo a los demás. Entenderlo bien para luego tirar ahí. Así que mi primer consejo es a estudiar. Yo diría que absolutamente todas. Pero es cierto que a veces cuando haces este tipo de contenidos tienes como que enfocalizarte en alguna de ellas. No es lo mismo hacer divulgación para niños de 5 años, que también pueden entender cosas científicas, pueden entenderlas, que a una persona de 50 o 60 años. Pues hay que aproximarse de distintas formas. Yo diría que mayoritariamente, o la que más se consume, yo diría que ahora mismo no. Pero yo sí que estoy viendo desde los últimos años que desde las unidades de cultura científica y desde las propias universidades hay un interés creciente en hacer contenido en redes sociales y sobre todo aprovechar uno de los activos mejores que tiene la universidad, que son sus propios investigadores. Es decir, poder entrevistarles, poder que sean asesores, utilizar todos esos recursos que tiene la universidad para poder sacar contenido divulgativo muy interesante y muy chulo. Yo creo que las universidades deberían apostar mucho más en todo eso. Un ejemplo.